Sierra del Pino Mayor José vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su suelo, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suedro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdo, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido, Petra Guachán fue su tiempo Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabajas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chido han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los cales, en los que hemos trabajado ¡Gracias! 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 Afinemos las guitarras para cantar el corrido Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores, a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de los más soportes, esos señores barreras Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste a mi hijo, para poder defenderte Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe en raca A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Eran de lo más sojote, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No más hagamos las cuentas, cuantos barreras quedamos Y a esta otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son No, 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 no No estés triste, por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo, no tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Que el testigo Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con pies se traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza No tengas miedo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Y es muy normal Si se te vuelve Necesidad No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Perdín Perdín y Milano Les dirán lo que pasó Unas personas Al dueto contrataron Para que a matamoros Fueran a tocar Música Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos Música Música Nos marcó Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron Que era lo que transportábamos Les contestamos Que era equipo musical Música Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso contestó Música Música Mire mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos Los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música Música El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejarir Música Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo Que no podemos mentir Música La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Música Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar Música Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros Entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño Y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Música Trabajando en Estados Unidos He logrado He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Música Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco pienso en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Música Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca Yo soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Música Si el dinero no sobra no le haces Me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Música Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice Rosa Laura que mundo ahí te quedas Música 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 En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media de un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón de que bajaba Música A una mujer mi corazón le había ofrecido Pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme Música Música Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Música 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 Mi vida te hubiera dado Música Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos Música Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosas Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tú quieres Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un cerillazo Que de pronto Se apagó Música Música Amor Si tú la quisiste Música Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Amor con amor se paga Música Música El mío le pagaron mal Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un cerillazo Que de pronto Se apagó Música En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido Música Música A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo Para ayudar Para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino Música El país americano Música Música A mucha gente ha ayudado Música Música Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Música Música Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música Música Nomás el recuerdo llevo De aquel tiempo De aquel tiempo que volé Música Música En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Música Ya me voy Ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Pasan los días Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Que yo muy pronto Regresa a abrazarlos Música 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 Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Música Que triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Música Música Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Música Solo y muy triste Música 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 En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música 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 Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Música Mi corazón añora Tu corazón de rosa Música 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 Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestros hijos, dime, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente No se ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestros hijos, dime, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa No se ha de separar de ti solo la muerte Que Dios te guarde para mí eternamente Que Dios te guarde para mí eternamente Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestros hijos, dime, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Bien, bien, mis amigos, complacidos con el tema Gracias, gracias por sus aplausos, muy amables Gracias, gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Hoy te espanta la miseria y me dices que te vas Si es lo que tú deseas yo te doy la libertad Yo no sé si eres culpable de tu determinación Solo sé que son tus padres responsables de tu adiós Dicen que debes dejarme porque yo muy pobre soy Y como eres tan cobarde tú destruyes nuestro amor Aunque muy pobre es mi casa se distingue la honra de él Nunca te ha faltado nada además de mi querer Hoy me dices que te marchas pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Aunque muy pobre es mi casa se distingue la honra de él Nunca te ha faltado nada además de mi querer Hoy me dices que te marchas pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia y yo una humilde mujer Bien bien mis amigos ahí dejamos otro de los temas para ustedes cariño Presentando cada uno de los temas de Bertín y Lalo Gracias Vamos rapito con el tema del restaurante sexy Dice así La pagada Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tu dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amarte seque Yo dejaré de quererte Porque tú somos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Andale pues mis amigos Ahí dejamos a todos ustedes A todos ustedes mi cariño Y en tus labios está mi quererte Y en tus labios está mi quererte Y en tus labios está mi quererte No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni demoré, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más La historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni demoré, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y sigue, y sigue, el movimiento, el movimiento Tengo una hermosa barca, tan linda y tan madrera Por eso te cocino, la burra sacatera Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Hoy vamos a pescar, guachinango y flaminco Algunos tropezados, se pegan en el suelo 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 Otra barca es tan linda y tan madre En una hermosa barca tan linda y tan madre Por eso se pusimos la burra sacatera Cuando vamos de pesca todos vamos contentos Hoy vamos a pescar guayinango y flaminco Cuando vamos de pesca todos vamos contentos Hoy vamos a pescar guayinango y flaminco Se pega en el asuelo 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 Y esa variedad Se pega en el asuelo 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 Y esa variedad Se pega en el asuelo Se pega en el asuelo Y esa variedad Y esa variedad Estaba sin que no se cuestan De una tamaño Y la mayoría ¡Oye! ¡Hola amigo Orlando! ¡Opa, misa! ¡Oye! La lleve a pasear, la lleve a pasear La listado de Oaxaca, pero a la capeta La lleve a pasear, la lleve a pasear La listado de Oaxaca, pero a la capeta Y ella iba para Santa Cruz Pero se quedó, llorando ¡Oye! 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 ¡Anda! ¡En la petanca! ¡Veá con el tío! ¡Veá con el compa Adán Martínez! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡ Se llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Se llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Pues mi amor ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena que el chico la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena que el chico la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena que el chico la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena que el chico la flor Si llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Se llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Se fue mi amor ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena que el chico la flor De pura pena que el chico la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena que el chico la flor Y para que goza la gente de sacarte el tesorero ¡Ey! 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 Aunque la gente viva criticando Que pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo el hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo el hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Lo más profundo del corazón Te traigo el mirando y mi canción para ti Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Te traigo el morro, te traigo el culo Y te traigo el mirando y mi canción para ti ¡Gracias! 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 De montarle a las gallinas como a caballo, mira como le hace, cuando la gallina se echa y el gallo brinca, cuando la gallina se echa y el gallo brinca, la cara de copeta y se la retrinca, mira como le hace. ¡Qué tristeza es la mía de estar solo en este mundo! Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo, y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro. ¡Ay qué tristeza es ser pobre y no poder conquistar! A la mujer que yo quiero, para poder yo amar, como no tengo dinero, su amor no puedo comprar. Porque ahora ya las mujeres, no quieren nada sino más. Ya piden un requisito, para poderlo acompañar, y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar. ¡Qué tristeza es la mía de estar solo en este mundo! Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo, y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro. ¡Ay qué tristeza es ser pobre y no poder conquistar! ¡Ay qué tristeza es ser pobre y no poder conquistar! Porque ahora ya las mujeres, no quieren nada sino más. Ya piden un requisito, para poderlo acompañar, y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar. ¡Qué tristeza es ser pobre y no poder conquistar! a ti llorar por mis celores. No llores, si tú eres feliz como yo creí, no te demores. No llores, si tú eres feliz como yo creí, no te demores, si tú eres feliz como yo creí, no te demores. No llores, si tú eres feliz como yo creí, no te demores. No llores, si tú eres feliz como yo creí, no te demores. Cuando se pierde un amor, ya no voy a lamentar Suelte que me va sufriendo, machuete que me va llorando Que por tu amor va a pensar Busca otro amor Y no llores por ese amor que mal te hago Busca otro amor Que alivies palma y que cae todo tu sufrimiento No llores más Esa que ya va muy feliz y va de mi vida No llores más Busca otro amor y ya verás que pronto te olvidas Todos los besos que me has regalado Terecita linda me sale en mi vida Todos los besos que me has regalado Terecita linda me sale en mi vida Toda la noche me paso soñando Con esa dulzura que tiene en tu cama Toda la noche me paso soñando Con esa dulzura que tiene en tu cama Chavalita mira como sufro Siempre este sueño que está junto a mí Chavalita mira como sufro Siempre este sueño que está junto a mí Te digo entre giochi Te digo tengo a mi rocar También tres chiquitos Te quiero ser débil Te digo obtero Terecita linda me sale en mi cosa Pero eso no importa Duarte una alarma Terecita linda me sale en mi casa Pero esto no importa Con ese grounded me sale en mi cab Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste, quita hora un día No pude complacerte, tú no te quites, mujer ser mía No pude complacerte, tú no te quites, mujer ser mía La madrugada que ya nunca jamás la podré olvidar La madrugada que ya nunca jamás la podré olvidar 6 de febrero ingrato, la entrega no me quisiera dar 6 de febrero ingrato, la entrega no me quisiera dar Si quieres volver a hablar conmigo, tienes teléfono y dirección Y sabes que haré tu llamada, te daré buena contestación Como me dices donde nos vemos, allí estaré sin falta de amor Como me dices donde nos vemos, que haré sin falta de amor Y así goza la familia Gómez García ¡Vaya! 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 Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle Delgado Me voy, ya me lo esperaban Llevo el alma machita El corazón sangrando, la culpa no es de nada Es mi suerte maldita No sé si un día regrese Me siento avergonzado La gente me dañada, me mira y me quita Todo me hace a un lado Por eso es que me voy, lejos de este lugar Si no me voy a dar, no sé a dónde llegar Solo le pido adiós, mi vida y mi soledad Que me prestes a luz, que me prestes a luz Para poder luchar Cuando yo les iba Quitarme la existencia Voy a estar muy contento Porque se acabaría Prestado el penitencia Es cierto que la gloria No se hizo para todos Me ha tocado el infierno Tengo que resignar a su bella cuella y mor La vida es un marcar Si la sabes vivir Hay muchos que no más La vida es por vivir No se dan cuenta bien Vida es una más Si es que no la aprovechan Si es que no la aprovechan Se acabaría más más Para todos ustedes vamos a enviarle La piedrecita Un, dos, tres Cada vez que cae la tarde En vez de llorar En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su voz que está temblando Me decía Tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Me dique a mi corazón Que bonita piedrecita Para dar un tropezón La mujer es una pera Que en el árbol se madura Que el hombre se desespera Por gozar de su hermosura Que el hombre desesperado Que ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndolo cariñito Lo recogen y pide más Yo te voy a seguir amando Si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres es engañar cuatro Desgracia que Dios nos da Yo te voy a seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esa me despido Deshojando una rosita Así se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te voy a seguir amando Porque eres mujer bonita Vámonos con Claudio Vayan a comparte Dice Quiero que presten su atención Y me voy a seguir amando Por un momento voy a dar esa sabre Por un momento voy a dar esa sabre Por un momento voy a dar esa sabre La triste historia que pasó En el mes de abozo Yo con tristeza y con dolor descansaré Era ya pues un 30 como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Bolsa se hallaba tomando Claudio Ballena En la gloria con un hombre desposito Fuerza que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque me dijo que no lo fuera de acá Yo soy conmigo y pa' probar Que te no trajo Y eso lo hacía para no darle a maldición Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan Edith se pase al lado y yo para adentro Primero cojo que esa lisa la guitarra Rolos de mi estrella que el secreto en la puerta Diciendo a mi voz traigo ganas de cantar Cantó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar A aquel agente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rojando que no se fuera Música No hay que estar en la iglesia Están cayendo el agua Hay que cuidarse los de aquí están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Música El pobrecino ya no lleno a su dichosa No hace signos de ese hombre en paz de ese razón Música Luego me pidieron que esta unión parecía O se va en camino a buscarlo a moñar Música No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones que decían lo mismo Solo razones que decían lo mismo Música 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 Hace día lunes como la una de la tarde Subo Raimundo que no fuera a conocer Música Se fue Raimundo a donde dijo que no te estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Música Dice Raimundo al conocer lo que lea Que no se perdone Hay que lograr un dios baile Música Recibió parte del municipio de Atuquia Fue comandante y otros cuatro federales Música Que yo en quien quien fuera sepultado Música Que el hijo sirve que al campo santo llegar Música 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 Y nos vamos con esto que dice Quererte jamás Para todo Pizcaya Eso Un, dos, tres Música 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 Si es que te marchas o me quieres verla Música Pero te juro que no lo vas a lograr Música Que no te creas que el gente le va a querer Pues en tu caso No serás creída Me dije que yo amaba y que sin ti no vivo más Música Música Quiero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispensa por los pies Música 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 Soy sincero al hacer de Rosario Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Es un consejo y yo creo que no entiendo así Que no te creas que el gente no va a querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que es Antes de ti voy a tener otro género, si te dije que te quiero, porque siempre te lo siento Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber, estoy a travesión por tu noche de placer Nos vamos con esto, que dice así mi linda esposa, vamos Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te quiero, porque siempre te quiero, porque siempre te quiero Pero esta gran juventud Mi amor no sobrañora, tu corazón de rosa Y aún sigo enamorado de mí, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mí, mi linda esposa Ya no estoy enamorado de mí, mi linda esposa Ya nuestro pueblo negro, de blanco se despierto Ya nuestros hijos vive, la juventud hermosa Aún sigo en la hora de mí, mi esposa. Aún sigo en la hora de mí, mi esposa. Eternamente, vuelve a deseparar de ti, solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir. Y a nuestro pelo menos, de blanco se vistió. Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa. Aún sigo en la hora de mí, mi esposa. Y aún sigo en la hora de mí, mi esposa. Aún sigo en la hora de mí, mi esposa. Voy a pedir tu mano, para unir nuestras vidas. Y aún sigo en la hora de mí. Y aún sigo en la hora de mí, mi esposa. Y aún sigo en la hora de mí, mi esposa. Te haré suaves caricias. Con betalos de rosas. Tu frescura de la canción. Te hará mi luz más hermosa. Un betalos de rosas. Te voy a hacer corona. Y ya se ayudará a conservar la hermosura que se posa en tu persona. Te haré suaves caricias. Con betalos de rosas. Tu frescura y tu vacancia. Te harán ver más hermosa. Con betalos de rosas. Te voy a hacer corona. Y ya se ayudará a conservar la hermosura que se posa en tu persona. Con betalos de rosas. Con betalos de rosas. Un domingo a Modesa encontré. Por las calles lucidas me cuadran. Y me dijo, me vine a pasear. En un tren desde el petal. Con betalos de rosas. Que Modesa tan linda y hermosa. Ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platiqué con ella. Y me dijo mañana de dos. Por las señas que te voy a dar A mi casa te voy a encontrar En el frente un barantal de acero Y un letrero de modesta ya Otro día por la mañana Vino el tren y modesta se fue En un carro que los borra vi Yo pensando en su amor Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy a encontrar Fue un letrero de modesta ya En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba Modesta sentada Tranquilito para donde vas Soy la misma que viste mi guarda Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad Hay un hombre que busca trabajo Usted dice papá sin verdad Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como pasajero Mi camisa es de mata rayada Mis guaranches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Y me pereza de ser mi mujer Mientras Dios me conceda mi ciencia Y me pereza de ser mi mujer Puedo que se les ayude a ser mi mujer Y me pereza de ser mi mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias.